El pasado miércoles día 22 celebramos el miércoles de ceniza. Con este día dábamos comienzo a la cuaresma, un tiempo especial, relevante para todos los cristianos, donde la iglesia nos invita a parar, a reflexionar y a mirar más de cerca a Jesús de Nazaret, al centro de nuestra fe. Por ello, en el programa de hoy y durante las próximas semanas nos centraremos en ir explicando todos y cada uno de los días más importantes, comenzando con el domingo de Ramos y finalizando con el domingo de resurrección. Hoy empezamos con esta serie especial de programas en la que explicaremos de la mano de personas expertas cada uno de estos días que envuelven la pasión, muerte y resurrección del Señor. En el programa de hoy nos vamos a centrar en el domingo de Ramos y lo vamos a hacer con el vicario general de la diócesis y profesor en la Facultad de Teología de Vitoria del Salesiano, don Carlos García Diata. Buenos días, don Carlos. Buenos días, encantado de estar ahí con vosotros. Gracias. Bueno, antes de ir al domingo de Ramos y aprovechando que tenemos el miércoles de ceniza muy cerquita. La cuaresma empieza... ¿Cómo la tenemos que vivir? ¿Qué nos dice la Iglesia de vivir estos 40 días? Me remito al mensaje del Papa para esta cuaresma del 2023. El Papa nos invitaba a revivir nosotros la escena de la transfiguración del Señor. Es un evangelio que vamos a leer en el segundo domingo de cuaresma. Los discípulos, después de haber escuchado del Señor que el Hijo del Hombre tenía que padecer, que tenía que morir en la cruz, que después de haber escuchado el anuncio de su pasión, como sabemos, los discípulos no aceptan este mensaje. Pedro se opone a Jesús. Parece que, dice el Papa, parece que quiere darles un caramelito y por eso coge a Pedro Santiago y a Juan y los lleva al monte Tabor para tener otra experiencia distinta de Jesús. Yo creo que lo que el Papa nos quiere invitar, y yo creo que esto es típico de la cuaresma, es precisamente hacer una experiencia de Jesús, un encuentro con Jesús. Subir al monte, que es el monte del distanciamiento de nuestra vida, con Jesús para escuchar su palabra, para experimentar su presencia y para escuchar la invitación también a bajar al llano para retomar otra vez más la aventura de la vida. Saliéndome del pensamiento del Papa, yo podría decir que la cuaresma es como un cambio de sentido en nuestra vida. Un cambio de sentido puede ser porque estamos desviados, porque estamos equivocados en la ruta de nuestra vida, en nuestro peregrinaje existencial, pero también es un cambio de sentido porque puede ser que yo necesite una estación de servicio, una estación de descanso para alejarme un poco de mi vida y ver si en mi vida, iluminada por la palabra de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, está acorde al Evangelio o no está acorde al Evangelio. Y de ahí, lógicamente, surge esa llamada a la constante conversión, que es típica experiencia de la vida cristiana. Bueno, pues vamos ahí, vamos hacia esas estaciones de servicio, hacia esos cambios de sentido de nuestra vida. Y bueno, en el programa de hoy, como decíamos, nos vamos a centrar en el Domingo de Ramos. En este día, que marca el inicio de la Semana Santa, recordamos la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues antes de seguir y de profundizar en esto, vamos a lo que narra el Evangelio. ¿Qué cuenta el Evangelio, don Carlos, que ocurrió en esta día de Domingo de Ramos? Normalmente, ante la opinión mayoritaria, queda la escena de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, como has hecho referencia. Cuando los niños hebreos cantaban, o sea, al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Cuando le ponían los mantos del camino, Jesús, pues va acompañado de su gente, de sus discípulos, posiblemente de la familia de Lázaro. El domingo anterior, escucharemos el Evangelio de la Resurrección de Lázaro. Pues iría su familia, iría pues tanta gente que la admiraba y la acompañan en esta entrada triunfante en Jerusalén. Es, yo creo, el elemento primero y que yo creo que es obligatorio recordarlo. Es el inicio de todo un peregrinaje que culmina en la muerte y en la Resurrección del Señor. Y luego también no podemos olvidar que en el Domingo de Ramos también leemos la pasión. En este caso nos va a tocar la pasión de según San Mateo. Entonces están las dos realidades. La entrada triunfante de Jesús en Jerusalén y al mismo tiempo también la pasión del Señor. El Domingo de Ramos es como un prólogo de toda la Semana Santa que resume todo lo que vamos a vivir a lo largo de estos días, a lo largo de la Semana Santa. Y es como, es una invitación a todos a unirnos a Jesús en esa entrada triunfante y a revivir todos los acontecimientos unidos a Él que marcarán su vida en estos últimos días. Don Carlos, muchos se preguntan a la luz de este Día de Domingo de Ramos, ¿cómo es posible que quien entraba triunfante en Jerusalén acabase unos días después clavado no la conoce? Sí, choca, ¿verdad? La primera parte de la celebración con estos hosanas, con estos gritos, bendito el que viene en nombre del Señor. Y luego ya el grito del pueblo en el Evangelio, crucifícalo, crucifícalo, que luego cogerá todo el mayor dramatismo en el Día del Viernes Santo. Choca, ¿no? Bueno, este contraste entre la entrada triunfante y la cruz, pues yo creo que tiene distintas causas. En primer lugar, porque en el ambiente había una distinta concepción del mesianismo. Se pensaba que el Mesías iba a ser, pues eso, un personaje triunfante que iba incluso a llevar al pueblo de Israel a cotas muy altas de independencia, de prosperidad, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Pero también yo creo que en este contraste está también el misterio de nuestras contradicciones. El misterio de nuestras contradicciones. Hoy nosotros somos capaces de decir A y mañana decimos B. Hoy somos capaces de entusiasmarnos, de amar totalmente, de hacer un gran gesto de generosidad y mañana nos recluimos, pues en un egoísmo, pues atroz, ¿no? Y en cambio, pues aquí está, en este contraste, este contraste se contrapesa con otro contraste, ¿no? La fidelidad de Jesús y nuestras infidelidades. Jesús, a pesar de todo, se mantiene fiel a su propósito salvífico, a su destino de salvación. Y eso queda ahí, ¿no? Por eso, cuando contemplamos todo lo que celebramos en el misterio de la Semana Santa, vemos hasta qué punto puede ser la bondad de Dios, ¿hasta qué punto? Pero también vemos hasta qué punto puede ser la maldad humana, la maldad humana. Bueno, pues con esto tenemos que vivir, ¿no? Pero amparándonos sobre todo en esta fidelidad de Jesús. Esta fidelidad de Jesús que sana nuestras infidelidades, nuestras infidelidades constantes. A veces infidelidades graves, otras son infidelidades rutinarias, pero no han de ser infidelidades que nos apartan, nos apartan, lógicamente, del camino de Jesús. Don Carlos, para ir terminando, nos quedan poquitos minutos ya. Una última pregunta. ¿Cómo anima la iglesia a vivir este día, Don Hugo de Ramos? Bueno, yo creo que la clave es identificarnos con Jesús. Esto es para mí lo más importante, porque al fin y al cabo, ser cristiano es hacer que Cristo viva en mí, es insertar mi vida en la suya, es participar de su filiación. Y Jesús ha mostrado que era hijo, pues de esta manera, ¿no? Dice San Pablo en la segunda lectura del Domingo de Ramos, San Pablo habla de que Jesús se abajó, ¿no? Tomando la condición de siervo, pasando por uno de tantos, y que incluso fue humillado, pero Dios lo exaltó. Y gracias a eso, pues él se ha aparecido, se ha mostrado como el hijo predilecto, como el hijo por excelencia, pero gracias a este camino, él ha hecho posible que nosotros seamos sus hijos, aunque no seamos hijos como él, ¿no? Pues yo creo que se trata de eso, ¿no? De que vivamos, de que nos identifiquemos con él, de que él asuma nuestras contradicciones, porque si él las asume, ciertamente podrá sanar todas nuestras heridas, podrá sanar todas nuestras debilidades, y además, en la medida que nosotros nos identificamos con él, pues también sintonizamos en su confianza en el Padre, ¿no? Padre, Padre, Dios mío, Dios mío, por un lado, ¿por qué me has abandonado? Que es la duda de Jesús, pero por otro lado, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta confianza de Jesús en el Padre, al final, desemboca en la resurrección. Pues esta identificación nuestra con Jesús, al final, alimenta nuestra esperanza en que un día estaremos para siempre con él. Yo creo que este es el camino. Bueno, pues muy bien, don Carlos, muchísimas gracias por habernos acercado este día, la importancia de este Domingo de Ramos en la vida de todo cristiano. Don Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Agur.